Hola amigos míos, estamos acá en la avenida La Jota Vamos a ver los locales de La Jota Qué tal se encuentran Luego de la pandemia o durante la pandemia Antes de ello quiero saludar a Ainhoa Chica Que pues, gracias por ver mis videos Así que le enviamos un fuerte saludito a ella Y bueno, continuamos mis amigos Miren cómo está este, igual este parque, ¿no? Este parque de acá es una de las calles más comerciales Al sur de Quito, donde también hay platos típicos Platos tradicionales Vamos a ver cómo se encuentra hoy Precisamente el lugar, ¿no? Esa es una avenida muy comercial Hoy estamos en una... En horario de la tarde Donde justamente los locales deberían estar arrancando Son las 3 y 20 más o menos Pero yo quiero que ustedes noten algo, amigos Cómo está este pequeño parque, ¿no? Está igual Con la hierba crecida Con la maleza crecida Se encuentra... Miren, noten cómo está esto Nótesen Cómo se encuentra este lugar, amigos Vamos a irnos Caminando, ¿no? Por acá Salir justamente a La Jota Que quedaría por allá Incluso aquí está una pequeña capilla Miren cómo se encuentra Este lugar Si bien es cierto Era más Presentable, se podría decir Ahí está la capilla de San Ignacio De Loyola Acá en Solanda Pero la calle la conocen como La Jota Porque la calle es La Jota, ¿no? Miren, ahí está, ¿no? Tenemos un pequeño zoom Esta es la pequeña capillita Bueno Vamos a documentar esta avenida Esta avenida Aquí estamos entre la José Entre la José Abarcas Y la avenida José María Alemán Pero la conocen como La Jota, ¿no? La avenida Isa, ¿no? José María Alemán Y... Perdón, esta es la José Abarcas Y esta es la José María Alemán Esta En este lugar de aquí En la vereda donde estoy caminando Antes había mucho, mucho comerciante Acá que se ponía a vender acá En la vereda No justamente en los locales Sino en la vereda, ¿no? Y... Bueno, para recuperar espacio también Es que hicieron eso De retirar a tantos comerciantes Es por eso que Se encuentran esas rejas que están acá Para precisamente No permitir a los vendedores ambulantes A que estuvieran aquí en la vereda Vendiendo, ¿no? Miren Cómo se encuentran Algunos locales vemos cerrados por allá Igual este de acá Se encuentra cerrado Acá también cerrado Y... Y bueno Esto es un área muy comercial, gente Es un área Es una avenida Muy, muy, muy comercial Es por ello que nos hemos venido por acá Para ver cómo se encuentra, ¿no? El lugar En esta avenida José María Alemán Pero más conocida como la Jota Porque, pues... Igual acá, ¿no? Acá en Quito En esta avenida del sur Es muy comercial, ¿no? También En la parte de acá es Holanda Esto es Holanda Pero se dice que Pues es muy también peligroso Por la parte de acá atrás, ¿no? Simplemente esta avenida Que hay mucha gente Pues es como que más tranquila Pero No por ello No es que ha sucedido robos Y eso ha sucedido, gente Ha habido robos Bueno Así que estamos conociendo Visitando este lugar de acá, ¿no? Yo vengo como que me paso del lugar De allá Por lo que Hay sombra En este lado de acá Está como que muy Mucho sol, ¿no? Bueno Nos vamos a cruzar ya mismo En la parte De acá Acá también Recautela la policía Hasta por acá, ¿no? Miren Vamos a cruzarnos Por el lado de acá, amigos Acá se encuentra la policía Como ven Pero Vamos a cruzarnos Para este lado de acá ¿No? Miren Este lugar Acá A propósito Me vengo A las papitas de la J ¿Por qué a las papas de la J, amigos? Porque Es un lugar que Es muy concurrido Voy a ver también Si están atendiendo Voy a ver Si está abierto esto Las papitas de la J Es algo muy conocido acá No sé si tú lo conozcas Pero Pues Espero que Que sepas de lo que estoy hablando Así que, amigos Bueno, vamos a Vamos a ver eso, ¿no? Vamos a A ver si es que están atendiendo En las papitas de la J Miren, aquí están atendiendo los pollitos mismos Vemos que es como las papas Vemos que Sí Pero las papitas de la J Están acá, amigos O sea, vamos a ver si Sí, gente Están atendiendo, ¿eh? Pero lo hacen con normas igual De distanciamiento social, ¿no? Aquí Y ahora sí Y ahora sí lo hacen así, ¿no? Con su debida Separación Como ven ahí En las líneas ¿No? Vaya, ahí están, amigos O sea Sí, algunos locales Vemos que sí Están cerrados Pero Igual están abiertos otros Como pueden darse cuenta Algunos locales Están como cerrados Podría decir Ese de ahí Y hay otros que sí Están abiertos Hay uno pequeño cerrado Y bueno Entre cerrados Y abiertos También, gente O sea, no Nos damos cuenta, ¿no? Entonces Bueno También Los agentes metropolitanos Se encuentran resguardando Como les digo Para que los comerciantes No vendan en las veredas ¿No? Porque antes esto era Esto era plagado De De comerciantes Y Llegamos acá al tope, ¿no? Y mis amigos Ya llegamos acá al tope A la avenida Solanda Hasta aquí es el tope De esta avenida Bueno Ciertos lugares Sí se encuentran Atendiendo Como ustedes Pueden darse cuenta Lo que vemos Que sí ha cambiado Mucho es El Cierto descuido De los parques Y todo eso, ¿no? Pero Entre que hay Locales abiertos Y cerrados Igual, ¿no? Eso Está Así, amigos En este lugar En la avenida La J Donde pues Hay esas Papitas tradicionales Que acá la conocen Hay comida tradicionales Hay comida Típica Que la venden Acá, ¿no? Vamos a ver Si podemos Comprar una de estas Papitas Para probar Bueno, amigos Estoy aquí A la espera Dicen que estas papitas Bueno, no dicen Estas papitas aquí Las he probado Son muy ricas Y bueno Ahí según las medidas ¿no? Voy a seguir Me toca un poco más Según las medidas De protección ¿no? De seguridad Como yo también Se han adaptado ¿no? Miren, ve Tenemos nuevas medidas Es el motivo De que no se puede Ingresar Como se hacía Antes Antes se podía Ingresar Hasta adentro Pero ahora Ya no hay Mala tensión Está cerrada La puerta Pero lo más bueno De todo esto Es las papitas Acá De la corta Vamos a probarlas En este momento Bueno, algo que Algo que es nuevo Que han implementado Es como una especie De parlantito ¿no? Una especie De parlantito Donde tú puedes Escuchar lo que ellas dicen ¿no? Es el parlantito Que ven ahí Pero como les digo Es un poco complicado Grabar así La preparación En sí De las papitas Como le pone Porque la gente Pasa mucho ¿no? Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Eso Gracias Gracias Miren Chulada gente Bueno, vamos a Hoy día Sí Ah Ya mismo les enseño Cómo está esta papita Mi gente Cómo está esta papita Bueno amigos voy a como que voy a probar una de estas papitas no porque miren están súper súper a full me pusieron es como para que para que lleve miren está demasiado en la parte de acá arriba la verdad como extrañaba comerme unas papitas acá en la jota que ponen dos salchichotos grandes hechos pedazos está increíble amigos buen apetite buen apetite buen apetite miren amigos como está súper a full súper pantanosa como me gusta y bueno mi gente bueno mis amigos vamos a terminar este corto vídeo acá en el parque de solanda pero es preocupante es preocupante porque miren la cantidad de basura que se encuentra acá no nosotros mismos nos encargamos de dañar al planeta no nosotros mismos nos encargamos de destruir a nuestro planeta querido yo digo que nos cuesta ya que comemos no recoger las la basura mírenla como está por acá de verdad que esto sí da un poquito de de pena no de ver cómo las personas se comportan aquí en este mismo parque miren no sé si en sus casas sean igual así pero realmente esto no parece un parque parque donde vienen familias donde vienen niños acá a jugar amigos no es justo que nosotros tratemos a nuestro planeta así amigos miren está bien el descuido que tienen no de lo que no está cortado el césped no pero no debemos ensuciarlo así amigos bueno bueno mis amigos espero que este cortísimo vídeo les haya gustado apóyenme con ese me gusta y también recordándoles que se suscriban acá abajito activando la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos ya nos vemos muy pronto en un próximo vídeo pues que va a estar muy pero que muy bueno amigos pásenla muy 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 bien les voy a dejar con estas tomas de ese atardecer ya acá miren la naturaleza por sí se ve hermosa y con esto pues me despido gente pásenla bien la naturaleza por sí y la naturaleza por sí 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 Gracias.